Yau, yau, quiero dedicar este mensaje a esta ciudad corrompida Dice el silencio Mete conciencias rápidamente, hay que generar, no hay que dejarnos ganar Hay un virus queriendo acechar y nos quiere derrubar Hay que ignorarlo, hay que sacarlo, debemos botarlo o casi amarrarlo Hay que exponer el corazón siempre con unión claro como nación Aunque seas tamero, siempre serás nuestro compañero Como peruano, como nuestro hermano, por la cosa con la que hiciremos causas Este es el mensaje, enfrentar el problema, no solo irnos de viaje Este mundo está muy corrompido, ahora se explica, ahora se los digo Porque solo se fija en los rostros, gozando de gracias de otro Decía andamos, hay que preocuparnos, ya date cuenta, hay que apoyarnos Así de simple, aprende a ser humilde, sin ambición Literario estoy aplicando y diciendo en la improvisación No, 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 no Gracias por ver el video.